Al igual que en el resto del país, en Osorno comenzó este lunes 16 de diciembre la reserva de hora en el registro civil para solicitar la rectificación de la partida de nacimiento respecto del sexo y nombre de pila para las personas trans. Con esto se cumple un nuevo hito en la implementación de la ley de identidad de género que debe estar operativa el próximo 27 de diciembre. Según explicó la directora regional de Los Lagos, Cintia Ollar Sobera, todas las personas que requieran este cambio en el servicio deben ser mayores de edad y no tener vínculo matrimonial vigente. Así lo establece la norma publicada en diciembre del año 2018. La autoridad precisó que, tras la reserva de hora, la persona deberá asistir a una audiencia especial junto a dos testigos quienes deben declarar que ésta conoce los efectos jurídicos que implica la rectificación de sexo y nombre de pila. Este cambio de identidad de género no tiene ningún costo, solo debe pagar la cédula de identidad o el pasaporte. Además, no afecta el número de RUN, ni la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales de la persona, ni los relativos a la familia. Para la puesta en marcha de la ley, el registro civil se ha preparado, se trabajó en el procedimiento, en la implementación informática y se capacitaron a funcionarios y funcionarias, aseguró la directora de la entidad.